Estamos muy contentos de recibir a la actual Diputada Nacional Lucila de Ponti y actual precandidata también a Diputada Provincial, bueno, trasladándole un poco la mirada de San Carlos Centro, nuestras problemáticas, nuestras necesidades, lo que soñamos y lo que creemos para San Carlos y cómo también lo creemos emplazado en un proyecto provincial y trabajando en conjunto con quienes sabemos que nos van a representar en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Lucila tiene un trabajo muy destacado en la Cámara de Diputados de la Nación, ha tomado trascendencia pública en muchos de los trabajos que ella ha realizado, en especial temáticas que tienen que ver con género, que muchas la hemos tomado, de hecho, haciendo los proyectos en el Consejo Municipal y, bueno, también tenía una mirada etaria muy similar a la nuestra, recabando muchas problemáticas de los jóvenes y trasladándole también la realidad un poco de los jóvenes de esta ciudad. Bien, en ese traslado de realidades, tal vez intentando que en caso de ser gobierno se abran algunas puertas a nivel nacional para facilitar esta ciudad que ustedes sueñan. Sin duda, sin duda, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y de forma directa con ella y con la Cámara de Diputados de la Provincia. Me parece que en esa pluralidad a la que uno aspira desde el San Carlos Centro y desde una gestión municipal que tenga que ver más con lo diverso que con lo familiar, tiene que ver también con tejer relaciones con quienes nos van a representar, como decía, en la Cámara de Diputados, trasladándoles y las problemáticas de los sancaminos y haciéndolo visible en ese lugar. Bien, Erika, me imagino que pasa por el mismo lugar esta historia de trasladar o transpolar los intereses de San Carlos Centro a las legisladoras. Sí, hola, Federica. ¿Cómo te va? Sí, bueno, los chicos de San Carlos Centro nos invitaron a participar con Lucila. La verdad que agradecemos el espacio y también por eso que contaba Francisco, poder trasladar nuestras problemáticas a Lucila y trabajar en conjunto, que es lo que necesitamos ahora de cara a Lucila. Bien, ustedes tienen un posicionamiento firme, también coincidiendo con muchas de las iniciativas que presentó la legisladora. Sí, como decíamos recién, Lucila, bueno, representa en muchas cuestiones de género, bueno, siendo mujer también nos sentimos identificadas con su lucha y con todas las propuestas que han hecho. Y como decía Francisco, creemos que es una conexión importante a nivel nacional y provincial. Bien, muy bien. Diputada, ¿cómo andas? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por venir. No, por favor. Bueno, Santa Fecina de nacimiento, pero Rosarina por adopción. Sí, así es, Santa Fecina. Y como todos los santafesinos, conozco a San Carlos por haber venido a visitar la Quisalería cuando iba a la escuela, por haber venido a jugar al hockey y al club argentino. Así que, bueno, muy contenta de poder venir de nuevo. Bueno, ¿tiempos difíciles para hacer oposición? ¿O cuando hay un gobierno con tantas falencias como el nacional? Digo, la historia no es tan compleja. Creo que son tiempos difíciles para nuestro pueblo, pero sobre todo para, no solo para los más humildes, que son quienes hoy quizás están pasando la peor por las condiciones económicas, para todos, también para los trabajadores, para las clases medias, para los pequeños empresarios, porque en este país, digamos, que estamos transitando, es cada vez más difícil poder consolidar los proyectos laborales, los proyectos de estudio, en un contexto donde nuestros ingresos valen cada día menos, y eso creemos que hay que revertirlo de manera urgente. Bien. Parece que hace agua por todos lados el gobierno nacional. ¿Creen ustedes que va a haber un golpe de timón, o la senda va a ser exactamente la misma que hasta el momento? No, yo creo que el propio presidente lo ha dicho, que si él es electo va a seguir por el mismo rumbo, pero más rápido, lo cual a mí me preocupa muchísimo, porque seguir por el mismo rumbo, pero más rápido, significa entonces que lleguemos a tener un, por encima de un 40% de argentinos en la pobreza, por encima de un 20% de desempleo, si tenemos en cuenta los indicadores que tenemos hoy, y que son las propias cifras oficiales. Acá no estamos mintiendo, sino que estamos trasladando la propia realidad que se vive todos los días en nuestro país, y también en nuestra provincia. Así que realmente esperamos que este año, tanto los santafesinos como los argentinos, podamos elegir pensando en cómo se construye un futuro mucho mejor para todos y todas, y sobre todo para las generaciones que vienen. Bien, hay un segmento de la sociedad que no apoya ni el macrismo ni el kirchnerismo, y estamos hablando de alrededor de un 40%, puntos más, puntos menos. ¿Cuáles son las alternativas para esta gente? Bueno, me parece que hay distintas alternativas desde la política, yo creo que lo que hay que pensar y lo que hay que buscar es cuáles son las propuestas que mejor representan la posibilidad de poder construir un futuro, y aquellos sectores políticos que también en la práctica son coherentes, digamos, con lo que se dice desde lo discursivo. Porque muchas veces, y creo que es un claro ejemplo lo que ha pasado con este gobierno, se han señalado, se han hecho muchas promesas, digamos, desde lo discursivo o en momentos de campaña que realmente no fueron respetadas a la hora de llevar adelante la gestión. Y me parece que más allá de esta grieta, bueno, que se plantea entre el macrismo y el kirchnerismo, lo que hay que pensar es cómo nos ponemos por encima de eso y realmente visibilizamos quién nos puede proponer y quién nos puede acompañar a construir a todos los argentinos un futuro mucho mejor. Que es para las grandes mayorías, que algunos pueden apoyar a Macri, otros pueden apoyar a Cristina, pero las grandes mayorías argentinas necesitamos un gobierno que defienda nuestros derechos. Muy bien.